Rodrigo Ares de Parga, presidente del patronato de Pumas, fue claro y contundente con los equipos mexicanos que estén interesados en el delantero Nicolás Castillo, a quien solo dejarán partir si tiene una oferta del viejo continente. Que Tigres y América se olviden de Nico, él quiere estar en Pumas y nosotros lo queremos aquí, declaró el directivo en entrevista con Marca Claro. Nico Castillo no se il de Pumas, por lo menos este año y solo saldrá con oportunidad europea, añadió. Sobre la Nicodependencia, de Parga aceptó que hay un poco de verdad en ese tema, sin embargo, asegura que es porque es su único referente al ataque. Si dependemos un poco de Nico, pero es un gran jugador y por eso lo trajimos, dijo, al tiempo que agregó que es porque jugamos con un solo centro delantero.